Luego del desastroso debut que tuvo Nikita Mazepin en el Gran Premio de Bahrein, me taladraba una pregunta en mi cabeza que debía responder en un video. ¿Hubo otros debuts similares a ese en la historia de la Fórmula 1? Estuve averiguando y fue más difícil de lo que pensaba, ya que muchas de las respuestas que encontré estaban erradas en mi opinión, porque hablaban de pilotos que abandonaron por problemas mecánicos. Por ejemplo, muchas webs mencionan como mal debut a Juan Pablo Montoya en el Gran Premio de Australia 2001, porque abandonó en la Vuelta 40 por problemas de motor. En esos casos el piloto no tiene nada que ver y es simplemente mala suerte. En este video quiero repasar los peores debuts de la historia de la Fórmula 1 por accidentes, sean culpa del piloto en cuestión o no. Creo que eso es un debut peor que un abandono por fallas en el monoplaza. Antes de empezar, no se olviden de visitar la página web del canal. Allí subo información sobre Fórmula 1 y otras categorías más. Pueden encontrar notas, los equipos y pilotos, las posiciones del campeonato y un calendario de varias competiciones. Tienen el link abajo en la descripción o en locosporfórmulae.com. Voy a empezar hablando del caso más hablado y el piloto que me inspiró a hacer este video. Nikita Mazepin es una figura que causa bastante controversia. Llegó a la Fórmula 1 sin tantos resultados favorables y con varias polémicas encima que voy a repasar en otro video. Por algunos trompos en prácticas libres ya empezó a recibir burlas. Dos de ellos fueron en Q1 y por eso le arruinó las vueltas a Sebastian Vettel y a Esteban Ocon. Finalmente comenzó en el puesto 19 por una sanción al tetracampeón. Pero esas burlas que recibió no se comparan a lo que le sucedió en la carrera. El ruso largó bien, incluso parecía que ganaba posiciones, pero tuvo una corrección en la curva 2. Cuando llegó a la 3 hizo un trompo de forma inexplicable y chocó contra las protecciones. Solo duró 3 curvas en su debut. Para que se den una idea fueron solo 25 segundos de carrera. Pocas veces van a encontrar un debut así en la máxima categoría. Mazepin pudo terminar las siguientes 3 carreras pero siempre último a muchísima distancia de Mick Schumacher y con algún que otro conflicto con sus rivales. Con ese monoplaza muy poco se puede esperar. El próximo piloto en esta lista era una promesa para la Fórmula 1 en aquel momento por su gran desempeño anterior sumado a un apellido mítico. Estoy hablando de Michael Andretti. Es el hijo de Mario y llegó luego de muy buenos resultados en la kart de los Estados Unidos. Categoría que hoy en día es la Indy Kart Series. En 1991 fue campeón y fue subcampeón en el 92. Lo que lo llevó al equipo McLaren para la temporada 1993 de Fórmula 1 siendo compañero de equipo del gran Ayrton Senna. Su debut fue en el Gran Premio de Sudáfrica. Clasificó noveno a más de 3 segundos de Senna que fue segundo. En la largada se quedó parado con otros dos coches. Pudo arrancar con casi todas las posiciones perdidas y en la vuelta 4 colisionó contra la parte trasera del Minardi de Fabrizio Barbazza desprendiendo su neumático delantero izquierdo. Por tener un neumático menos no pudo estacionar en su garage y así terminó su primera carrera en la Fórmula 1. En esa temporada su mejor resultado fue un tercer lugar en Monza que justo fue su última carrera allí porque el equipo lo reemplazó por Mika Hakkinen para las tres últimas competencias. Inmediatamente Michael volvió a su país para competir en la kart y la IndyCar con muy buenos resultados. Ese desempeño lamentablemente hizo que hasta el día de hoy los pilotos de la Indy tengan menos chances de correr en Fórmula 1. Hoy es el dueño del equipo Andretti Autosport que compite en muchas categorías como IndyCar, Indy Lights, Indy Pro 2000, Fórmula E, Extreme E y hasta en el campeonato de Supercars de Australia. Seguimos en el año 1993. Si hay pilotos que tienen mala suerte debería haber un lugar especial para Marco Apicella. Este es un piloto italiano que tuvo la única oportunidad de correr en Fórmula 1 para el Gran Premio de Italia y fue una pesadilla. Entre 1987 y 1991 tuvo muy buenos resultados en la Fórmula 3000. Desde el 92 fue a correr a la Fórmula Nippon japonesa donde ahí sí tuvo victorias. Para el Gran Premio de Italia 93 reemplazó a Thierry Butsen en el equipo Jordan. Clasificó en el puesto 23 de 26 y en la carrera fue víctima de un choque múltiple en la primera curva. En total solo duró aproximadamente 800 metros. Tristemente es recordado por ser uno de los pilotos con las carreras más cortas de la historia de la Fórmula 1. Luego de ese fiasco fue reemplazado por Emanuele Nazpeti y volvió a correr en Japón donde se coronó campeón de la Fórmula Nippon en 1994. Categoría que hoy en día se la conoce como Super Fórmula. Próximo piloto. Al igual que Apicella imaginate no solo debutar en la Fórmula 1 sino también debutar en tu casa. Eso le sucedió al brasileño Tarso Márquez pero muy poco le duró esa alegría. La temporada 1996 comenzó por primera vez en el circuito de Albert Park. La segunda fecha fue en Interlagos y Márquez reemplazó a Giancarlo Fisichella en el equipo Minardi. En la clasificación eliminaron su tiempo por unas fallas en la revisión de su monoplaza y en la carrera duró menos de una vuelta porque en la curva 13 hizo un trompo, se quedó parado por algún problema en el coche y así fue su debut. Luego de esa competencia corrió la carrera siguiente en Buenos Aires. En 1997 corrió las últimas 10 carreras y en 2001 volvió a la categoría siendo compañero de equipo de un tal Fernando Alonso. Fuera de la Fórmula 1 corrió algunas carreras en la kart y un datito de color. En 2006 fue invitado de Diego Aventín en los 200 kilómetros de Buenos Aires. El próximo caso es otro brasileño. Entró a la máxima categoría en 2001 junto con otros debutantes que se transformaron en grandísimos pilotos como Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Juan Pablo Montoya, pero lamentablemente este piloto quedó totalmente olvidado si lo comparamos con los tres anteriores. Estoy hablando de Enrique Bernoldi. Corrió en el equipo Arrows, siendo uno de los últimos pilotos de la historia de esta escudería y el debut fue en el Gran Premio de Australia. En la clasificación quedó en el puesto 18 de 22 por delante de Fernando Alonso, pero en carrera no ocurrió lo mismo. Solamente en la segunda vuelta se pasó un poco de largo en la salida de la curva 2. Por eso perdió el control y se pegó contra el muro del otro lado, terminando con su debut en la máxima categoría. Luego de ese debut siguió corriendo con Arrows hasta la última carrera del equipo en el Gran Premio de Alemania 2002, logrando como mejor resultado un octavo lugar en Alemania 2001. En su carrera post-Fórmula 1 fue piloto de pruebas del equipo Bar Honda entre 2004 y 2006. Al igual que Tarso Márquez, en ese 2006 participó como invitado en los 200 kilómetros de Buenos Aires. En el caso de Bernoldi fue invitado de Carlos Okulovic y participó en algunas carreras de IndyCar y del Stock Car brasileño sin pena ni gloria. Este lugar de la lista es doble, porque fueron dos debutantes los que participaron en el mismo accidente y tuvieron una primera competencia para el olvido. Uno de ellos es un piloto súper conocido y el otro no tanto por la Fórmula 1, pero sí por competencias de resistencia. Felipe Massa y Alan McNish. Era el Gran Premio de Australia 2002. Massa comenzó corriendo para el equipo Sauer, clasificando en un buen noveno puesto, y McNish en el decimosexto para el equipo Toyota, que hacía su primera aparición en el Gran Circo. Apenas comenzó la carrera en la primera curva, ocurrió un incidente brutal y múltiple, donde toda la atención se la llevó Ralf Schumacher volando sobre el Ferrari de Rubens Barrichello. Casi al mismo tiempo, otros seis pilotos fueron parte de otro accidente, entre ellos Massa y McNish, que ninguno de los dos tuvo la culpa. Sobre Massa, después de ese incidente, no hace falta hablar mucho. Ganó 11 carreras, estuvo a muy poco de ser campeón en 2008, y se retiró de la máxima en 2017. McNish al año siguiente fue piloto de desarrollo de Renault, y no volvió a correr en Fórmula 1, pero tuvo muchísimos éxitos en carreras de resistencia, ganando tres veces las 24 horas de Le Mans, en 1998, 2008 y 2013. Hoy es el jefe del equipo Audi Sportavt de Fórmula E. Para finalizar, tenemos a una leyenda de la Fórmula 1. Claramente estoy siendo sarcástico, porque voy a hablar del japonés Taki Inoue, para algunos considerado como el peor piloto de la historia de la máxima categoría, por su falta de ritmo y por incidentes insólitos. Al igual que Márquez y Apichella, su debut fue en su casa, el Gran Premio de Japón de 1994, en el equipo Simtek. Ese equipo claramente no era competitivo, y usó el mismo monoplaza con el que se mató Roland Ratzenberger en Imola unos meses atrás. En aquella carrera las condiciones eran imposibles, con una lluvia muy intensa, y con tres japoneses corriendo, cosa que no es nada usual. Lo increíble es que se quedaron afuera en solo tres vueltas. Taki Inoue fue uno de ellos, y abandonó por hacer un trompo, entrando en la recta principal en la vuelta 3. Pero si por algo fue recordado, fue por la temporada 1995, donde fue atropellado dos veces por el safety car, pero si de resultados hablamos, dentro de todo lo malo, consiguió un octavo lugar en Monza, y un noveno en Canadá. O sea que con el sistema de puntuación actual, hubiese sumado 6 puntos. Hoy es una estrella de Twitter. Tuitea sobre Fórmula 1 y se burla de sí mismo. Cosa que habla muy bien de él, que hace sonreír a mucha gente. Y hasta acá el video de hoy. Uno que tenía muchas ganas de hacer, y no me fue sencillo recopilar este material. Como vieron, todos estos debutantes tuvieron la mala fortuna de quedarse afuera en pocas vueltas, o directamente en la primera. Dejen abajo en los comentarios qué les pareció, y si recuerdan otro caso similar a los que hablé. No se olviden de suscribirse al canal, y de activar la campanita, para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo, y nos veremos en el próximo video.